Amor Amor No temas no hay cuidado No te culpo haber pasado Ya no ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverás y ya no seré tuya Seré la lata Bajo la lluvia Me aullaré por ti Amor Vacío No se lo digas nada de verdad Si vienes alguna tarde No No se que hay más querido Seré la lata a tu oído Oh oh Si alguna vez nos veo Una íntima Y pinta más champán Es mejor Y si ya no vuelva Ojalá que venga suerte Si alguna vez La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverás y ya no seré tuya Seré la lata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Con el mundo al fin Amor Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 3 Nunca hemos sido los bajos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse poco Pero yo te digo una cosa normal Ya no vamos a la discoteca Me tienes cuidado, me muerde las piernas Lleves un poco, besas el loco No es sorprendida, sin segurada Háselo tú, que hay que no te he visto Háselo tú, chica con podrido Háselo tú, que hay que me vuelvo el disco Háselo tú, háselo tú, háselo tú Háselo tú, háselo tú, háselo tú Ya no lo más que mirar para el espejo Y ya la verdad me encuentro más alto Me encuentro simpático Un poco maniático Tal vez de este lado un poquito mejor Pero yo te digo no sé lo que pasa Todo 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 lo que pasa Lo que pasa Y yo no lo abro Solo soñé en eso Te tengo pecorino Has sido tú el que es el gol del disco Has sido tú el que es el gol del disco Has sido tú el que es el gol del disco Has sido tú, has sido tú, has sido tú Has sido el guapo del barrio Hemos sido una cosa normal Has sido tú el que es el gol del disco Has sido tú, has sido tú Has sido tú el que es el gol del disco Has sido tú, has sido tú 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 Has sido tú